... Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de InterEconomía. Es martes 24 de abril y el separatismo vuelve otra vez a hacer oídos sordos a la justicia española. Intentan por todos los medios, agotados y sin recursos, investir a un candidato de su cuerda. Esta mañana la Mesa del Parlamento ha aceptado la delegación de voto de Toni Comín. Una acción que daría la mayoría a Juntspercati y a Esquerra si necesitara la CUP e imponerse de esta forma al bloque constitucionalista para poder celebrar ese pleno de investidura. Una jugada en vano y es que el Tribunal Constitucional impuso en su día unas inéditas medidas cautelares que impiden la delegación de voto en algunos supuestos como una investidura. Pero solo permitido a los encarcelados. Si Comín dejase su decisión en manos de otro diputado, esa votación quedaría totalmente anulada. Lo más importante es que se recupere la cordura y que seamos capaces de recuperar la normalidad, la política, la económica y la social. Lo acaban de escuchar. Mariano Rajoy se limita únicamente a pedir cordura. El presidente del gobierno ya anunció en su día que tomaría medidas si esto se producía. Horas después de que la Mesa lo haya aprobado no hemos visto ningún movimiento del gobierno. Tras una aplicación suave del 155, continuamos todavía a la espera de que las filas de Rajoy tomen las riendas de la situación. Lo veremos a lo largo de este informativo y contaremos además con un catedrático en derecho constitucional para analizarlo. Más noticias en nuestro sumario. Nueve profesores denunciados por la Fiscalía por humillar a hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre. Según la denuncia presentada ayer, los docentes del Instituto de San Andreu de la Barca en Barcelona insultaron y denigraron a las fuerzas de seguridad del Estado después de la celebración del referéndum ilegal. En unos minutos hablaremos con la Asociación Española de Guardias Civiles y con la madre de uno de esos menores humillados. Crece por primera vez en cinco años la población española. Se sitúa a día de hoy en los 46,6 millones por el aumento de extranjeros. Así se plasma en el avance de estadística del padrón continuo publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra supone un aumento de 126.000 personas respecto a los datos del 1 de enero de 2017. El INE recuerda también que esta población había crecido en España desde los últimos años hasta el año 2012. Comisión de Investigación sobre la Financiación Irregular del Partido Popular y hoy ha sido el turno para el ex consejero de OHL Javier López Madrid. El empresario ha negado haber realizado donaciones irregulares al partido y haber mediado para que la constructora recibiese adjudicaciones en la Comunidad de Madrid. También ha achacado a Bárcenas ser un mentiroso. ¿Ha donado usted alguna vez dinero al Partido Popular? No he financiado ni he donado nunca dinero al Partido Popular. ¿Un tipo de mediación? ¿Ha procurado que se le pueda adjudicar? Absolutamente no. ¿Con el señor Granados tampoco? Con el señor Granados tampoco. En página internacional, al menos 10 muertos y 15 heridos en un atropello múltiple en Toronto. Sucedió cuando una furgoneta subió a la acera y arrolló a múltiples personas. El conductor que se dio a la fuga ha sido detenido. Se trata de un joven de 25 años que no estaba fichado por las fuerzas de seguridad. La policía afirma que el arrollamiento fue intencionado y desde el gobierno canadiense han señalado que no hay indicios para elevar el nivel de riesgo en el país. El separatismo gasta sus últimas cartas para poder evitar una llamada a las urnas. La Mesa del Parlamento ha aprobado esta mañana que el exconseller y diputado Toni Comín pueda delegar su voto en los próximos plenos. Lo hará en su nombre el portavoz republicano Sergi Sabriá por primera vez en el pleno que tendrá lugar mañana miércoles. Comín era el único diputado del hemiciclo catalán que vive en el extranjero que todavía no había pedido la delegación de voto. El último en hacerlo fue el expresidente Carles Puigdemont. La delegación de voto de Comín vuelve a generar polémica ya que hay un auto del Tribunal Constitucional que advierte de que los miembros de la Cámara, sobre los que pese una orden judicial de búsqueda y captura e ingreso en presión, no podrán delegar el voto en otros parlamentarios. Los votos de Comín y de Puigdemont son claves para desencallar la legislatura y desbloquear la situación política. Tiene todos los datos María Matos. María, muy buenas noches. Si finalmente delegan su voto, ¿cuántos suman los republicanos y las filas de Puigdemont podrían investir finalmente a un candidato? Buenas noches, pues sí, como dices, esos dos votos son clave porque en el caso de que fueran válidos, Juntsberg, Cataluña y Esquerra sumarían 66 escaños, es decir, un voto más, un escaño más que el bloque constitucionalista que está formado por Ciudadanos, por Partido Popular, por los comunes y por el PSC. Es decir, en esta situación sí que podrían investir a un candidato en segunda vuelta, que es cuando necesitan más si es que no es. Y sin embargo, ¿qué pasaría si estos dos votos delegados de Toni Comín y de Carles Puigdemont se impugnasen y no fueran válidos? Pues que Esquerra y a Juntsberg, Cataluña, le sería totalmente imposible investir a un candidato, a no ser que convenciesen a la CUP de que cambiase esas cuatro abstenciones por cuatro votos positivos. Y María, por cierto, en las últimas horas hemos conocido que se ha castigado a Jordi Sánchez. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues sí, las últimas noticias que tenemos es que Jordi Sánchez tendría que pasar 18 horas encerrado en su celda debido a una sanción por incumplir las normas del centro. Se trata de una llamada telefónica, una entrevista concedida a un medio de comunicación en la que no pidió permiso previo a la cárcel y por eso está castigado. Esta sanción está confirmada desde principios de abril y no sabemos cuánto va a durar. Pues María Matos, gracias y muy buenas noches. Mientras tanto, seguimos sin saber el nombre de quién será el próximo candidato. Ha sido el mismo Toni Comín quien ha asegurado que están trabajando en posibilitar una investidura de Carles Puigdemont. Eso sí, también recalca que no es el único plan que tienen entre manos. La vicepresidencia solicita un gobierno para todos. Soraya Sánchez de Santa María pide que se forme un ejecutivo que inicie el diálogo con todos y tenga en cuenta además que la mayoría de los catalanes no son independentistas. Más de la mitad de la población catalana no ha votado el independentismo. Y a mí lo que me llama poderosísimamente la atención cuando oigo hablar los independentistas es que hablan en nombre de toda Cataluña. Y yo creo que hay que tener mucho respeto a todos los catalanes. A los independentistas que pueden defender lo que quieran siempre que lo hagan dentro de la ley como todos los demás. Pero también a los que no son independentistas que da la casualidad de que son una amplia mayoría. Necesitamos un gobierno que hable con todos los catalanes. Que no hable exclusivamente para los independentistas, para los propios, para los convencidos. Sino que sea consciente que esta sociedad es plural, está dividida. Y que lo primero que hay que hacer es dialogar con todos y tratar de llegar a acuerdos aquí con todos, representándolos a todos. Fuera de nuestras fronteras la Fiscalía Alemana estudia en profundidad y con un criterio más detallado. Detallado si la extradición de Puigdemont es admisible. La Fiscalía de Holstein ha señalado que todavía necesitan unos cuantos días más para la presentación del escrito. Y por otra parte, muy pendientes también de si finalmente se incluirá el delito de rebelión o no. La portavoz de la Fiscalía Alemana no ha querido ni desmentir ni confirmar que de presentar un nuevo pedido, una nueva extradición pudiera hacerse por los delitos de malversación de fondos públicos y también de rebelión como reclama España. Los golpistas encarcelados se rinden y ya no piden su puesta en libertad entre las numerosas negaciones del magistrado Pablo Llarena y optan por abrir una nueva maniobra judicial de Frente Común. El presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuchar, ya ha requerido esta mañana su traslado a una cárcel catalana para poder, dice, estar cerca de su hijo. Señala que mantenerle a 630 kilómetros de distancia no respeta el derecho del menor a no ser discriminado por la situación del encarcelamiento de su padre. Por su parte, el abogado de Jordi Sánchez va a recurrir la denegación que recibió su cliente a la misma petición cuando fue presentada. Y en los próximos días solicitarán también su mudanza Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Josep Ruhl. Tiempo de analizar la delegación de voto de Toni Comín con el catedrático de Derecho Constitucional del CEU San Pablo, Rafael Murillo, al que ya saludamos. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, la delegación de voto plantea varias incógnitas teniendo en cuenta que se trata de un procesado huido de la justicia española y que el Supremo permitió la delegación de voto de los encarcelados, pero no de los fugados. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente? ¿Qué cree usted? Pues yo creo que en este sentido, ya que ha sido aprobado por la mesa del Parlamento de Cataluña, supongo que será que el presidente del Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad por esa decisión que ha tomado la mesa del Congreso de autorizar que una persona que está afogada de la justicia, aunque en una circunstancia peculiar, porque sí han sido tomadas ciertas medidas en la aplicación del euroorden, pero yo creo que en ese sentido, tal como dijo el juez Llaneras, solamente aquellos que están en prisión en España o medidas cautelares que han tomado en España pueden delegar el voto, y en cambio cuando están fuera de territorio nacional, pues se entiende que no pueden delegar el voto porque aún no están bajo la jurisdicción española, y por lo tanto, yo creo que ahí el Gobierno la única cuestión que le queda es recurrir en la aplicación del 161, en su apartado segundo, que lleva aparejada la suspensión automática del acto parlamentario en este caso, porque es contrario a la propia Constitución y al Estatuto de Autonomía. Si finalmente delegan su voto y el Constitucional los anula, ¿eso dejaría sin efecto la decisión adoptada por la votación o por el contrario no? Hombre, yo creo que si el Tribunal Constitucional deja en suspenso, en primer lugar, el valor de esta autorización de la delegación del voto, no obtendría la mayoría suficiente y por lo tanto no se podría nombrar candidato en segunda vuelta por mayoría simple, por lo tanto claramente no se podría llevar a cabo. Otra cuestión es que no llegara a tiempo la decisión del Tribunal Constitucional de la suspensión del acto, pero yo creo claramente que dado que esta persona es nulo el acto de delegación del voto y por lo tanto su voto no vale, no sirve, al no alcanzarse la mayoría suficiente, quedaría sin efecto el nombramiento o posible nombramiento del presidente de la Generalitat, como digo, la segunda vuelta por mayoría simple. Hay un auto del Constitucional que dice que los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en presión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios. ¿Qué consecuencia supondría esto para el presidente del Parlamento permitirlo? Hombre, las consecuencias que hay es que la capacidad de actuación que tiene el Tribunal Constitucional en este caso sería la capacidad de poder imponer sanciones de carácter económico o incluso la suspensión en las funciones del ejercicio de las mismas por parte del presidente del Parlamento de Cataluña. Esa es la única cuestión que hay en cuanto a la eficacia de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional. Sería eso simplemente o sanciones pecuniarias a través de multas que pueden ser cantidades elevadas, 10.000, 20.000 euros diarios o incluso llegar a la suspensión y no a la inhabilitación sino a la suspensión en las funciones del presidente del Parlamento catalán. Mariano Arrajó eviso en enero de que iba a recurrir al Tribunal Constitucional si esto finalmente sucedía. ¿Cree que finalmente lo va a hacer? No hemos visto ningún movimiento. Hombre, yo espero que lo haga. Si sigue garantizando, quiere garantizar un poco la idea de la unidad de España y permitir que no se vulnere la Constitución ni el Estatuto de Autonomía en este sentido. Yo creo que ya estará estudiado por parte de la Abogacía del Estado y estarán todos los mecanismos suficientes como para presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Ya se sabe que aquí previamente tiene que haber un informe preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado y luego si es admitido a trámite o no por parte del Tribunal Constitucional que ya pasó otra vez que no ha sido aún tomado, no ha sido admitido a trámite el último recurso que se presentó y el tema fundamentalmente era que el Consejo de Estado tampoco veía claramente una cuestión de inconstitucionalidad en este momento. Pero bueno, las circunstancias yo creo que el hecho es la decisión que tiene que tomar el Presidente en garantía del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho es recurrir este acto y que es claramente inconstitucional. Señor Murillo, muchísimas gracias por atender a las cámaras de informativo y poner un poco de luz en este asunto y buenas noches. Buenas noches. La defensa de la democracia en Cataluña tendría un nuevo rostro, así lo ha dicho el propio exministro francés Manuel Valls, que ha mostrado su compromiso con la libertad y con la sociedad civil de Cataluña. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que su partido está abierto a gente con talento y experiencia política, refiriéndose a Valls. Siempre estaré con vosotros por este combate, por este compromiso, el de la democracia, el de la libertad, el de la sociedad civil catalana. Desde luego tiempo tendremos de aquí a mayo de poder hablar de eso, pero bueno, no voy a hablar lo que ya he dicho esta semana, que estamos abiertos a gente con talento, a gente con capacidad política, a gente con experiencia y desde luego Manuel es uno de ellos. Cómo puede haber más gente que se incorpore también a Ciudadanos en los próximos meses y vamos a trabajar para que eso sea posible. Vamos a intentar hacer posible que este sea el partido, la casa común del sentido común, la casa común de millones de españoles. Lo están escuchando niños, coreando las proclamas de los golpistas. Antes de ser un esclavo, enterradme y dejarme vivir en paz, libertad, democracia o por los presos políticos. Eran algunos de los gritos que se podían escuchar a los pequeños ayer en la plaza de Vic de Barcelona. Una completa máquina de adoctrinamiento. Una nueva demostración de cómo los menores vuelven a ser usados en beneficio del separatismo, incluso en un día de festejo como San Jordi. Se lo contábamos ayer. Nuevo profesores denunciados por la Fiscalía por humillar a hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre. Según la denuncia presentada ayer, los docentes del Instituto de San Andreu de la Barca en Barcelona insultaron y denigraron a las fuerzas de seguridad del Estado después de la celebración del referéndum ilegal. Los profesores pidieron que los alumnos de los agentes se identificaran como tal y soltaron comentarios como solo saben dar palos o son animales. Los profesores podrían haber cometido dos delitos. Uno de lesiones de la dignidad de las personas y otro de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y para entrar al detalle en esta denuncia de la Fiscalía tenemos conexión con José Cobo García, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles. Hablaremos con él en los próximos minutos. Mientras tanto, vamos a ver. Parece que tenemos conexión finalmente con José Cobo García. Señor Cobo, muy buenas noches. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Buenas noches. ¿Cuál es el estado de los guardias civiles que están destinados en Cataluña? Porque ya han pasado siete meses de la celebración del referéndum ilegal y vemos que continúa a día de hoy el rechazo social. Sí, partiendo de la base que el rechazo social en Cataluña hacia los guardias civiles ya estaba instalado parcialmente. Solo hay que recordar episodios de escraches a cuarteles de la Guardia Civil donde también habitan mujeres y niños. Desde AGC solicitamos cordura a parte de la sociedad catalana y que tengan el famoso SEMI de saber diferenciar entre la política y la vida particular de los guardias civiles. Está claro que el adoctrinamiento en las aulas catalanas es algo más que habitual, continuo y que estos hechos que denuncia la Fiscalía no son algo aislado, ¿no? No, por supuesto que no son hechos aislados. La marginación por parte de diversos sectores en Cataluña alcanza a varias poblaciones, todo dependiendo del grado extremo de independentismo y el arraigo del mismo. No son hechos aislados, pero sin tanta repercusión. Esto ya ocurría abladamente antes del 1 de octubre. Y señor Cobotras, ¿esta denuncia de la Fiscalía sabe cómo es el ambiente en ese Instituto de San Andreu de la Barca? ¿Sigue siendo de hostilidad y tensión? Se trata de una calma tensa. Al estar los docentes más vigilados y viendo la repercusión de sus actos, se han ido normalizando para no echar, digamos, más leña al fuego, a dispensar de lo que suceda judicialmente. Además de todos esos comentarios fuera de lugar, los profesores incluso obligaron a los alumnos, como decíamos hace unos minutos, a salir al patio a hacer una manifestación contra, dicen la brutalidad policial de la Guardia Civil. ¿Cómo están viviendo esos menores? Hemos conocido incluso algunos testimonios de padres que aseguran que sus hijos tienen a día de hoy pesadillas. Sí, bueno, los menores deseando volver a la normalidad y que todo quede en un mal sueño, deseando que la política no divida a unos adolescentes. Los hijos también transmiten la preocupación de los padres por si la situación se inquista y pasa a ser insostenible. Hemos conocido que la Asociación Española de Guardias Civiles se va a personar como acusación particular en la causa que instruirá el juzgado de instrucción número 3 de Martorell. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, los servicios jurídicos de AGT están realizando el estudio correspondiente reforzados por la petición de la Fiscalía. Deseamos y confiamos en la justicia que tenga en cuenta la gravedad del caso y después de haber llegado el caso, las responsabilidades. Y por último, señor Cobo, lo que sucedió en Alsasua, ¿cree que podría pasar en Cataluña? Pues por desgracia no nos queda otro pensamiento que pensar que es así. Visto cómo han pasado los hechos y se han ido radicalizando diversos sectores con escraches, pintadas, amenazas veladas y ahora el ataque psicológico hacia nuestros hijos. Veremos el paso siguiente que esperamos encarecidamente no pase a mayores. Pues señor Cobo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y buenas noches. Buenas noches. Como decimos, bestias, salvajes, son solo algunos de los muchos reproches a los alumnos hijos de guardias civiles. Pero no es la primera vez que sucede algo de este estilo. Hemos comprobado como muchas de las familias han planteado irse de Cataluña y como muchos niños viven una completa pesadilla. La justicia ha tomado cartas en el asunto. La Fiscalía de Delitos de Odio ha denunciado a nueve profesores del Instituto El Palau de San Andrés de La Barca por sus comentarios ante hijos de guardias civiles criticando la actuación policial del día del referéndum. Los profesores no solo pidieron a los hijos de los agentes que levantaran la mano para señalarles delante de sus compañeros. También pronunciaron frases como las siguientes, que si eran unos animales, que si sus padres parecían unos perros rabiosos, que si los guardias civiles eran unos salvajes o unas bestias que solo saben dar palos. Estos comentarios provocaron incluso que varios alumnos rompieran a llorar y que sus padres tuvieran que ir a buscarlos al colegio. Una de estas madres rompió su silencio y atención a lo que narró en El Gato al Agua. Estamos viviendo en infierno. El niño es pequeño pero se entera de todo. A raíz de esa cacerolada lleva a mi niño despertándose de madrugada con pesadillas unos cuatro o cinco días. Pero es que hasta estos profesores llegaron a exigir a todos los alumnos que bajaran al patio para protestar contra la violencia policial y defender la independencia, un hecho que provocó que las familias tuvieran que tomar cartas en el asunto. En principio no va a ir al cole hasta que pase lo que tenga que pasar. Y nosotros, pues mi marido evidentemente solo aquí no se va a quedar. Pero sí que estamos planteándonos el irnos aquí. Me duele mucho porque es mi tierra. Soy catalana. Esta y otras situaciones que a más de uno le han retrotraído a una historia muy reciente. Esto me recuerda País Vasco a años 80, finales de los 70. Y es lamentable. Y me imagino lo que está pasando ese matrimonio cuando ves a tu hijo que es maltratado. Hablemos ahora con la madre de uno de esos alumnos señalados tras el 1 de octubre, Paqui Luque. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, señora Luque, ¿cómo está su hijo? ¿Tiene miedo a día de hoy? Bueno, ella ha ido con un cierto miedo al colegio. Incluso no quería ir. Se ha levantado diciendo que le dolía la barriga, que le empezaba a doler la cabeza. Claro, por la inseguridad del replanteamiento. O sea, volvemos atrás y no sabía si hoy, como su madre está al frente y reivindicando y denunciando estos hechos, si la iban a volver a tomar con él. Si me lo permite, miremos ahora el pasado, ese día horrible del 2 de octubre, cuando su hijo llegaba a casa después del colegio, ¿cómo estaba? ¿Cuál era su reacción? ¿Qué fue lo que le dijo su hijo? Bueno, mi hijo, durante las primeras horas de la mañana, en sus aulas educativas, con los docentes que tenían, pues no hubo ningún problema. No se señaló a ningún niño, ni guardia civil y no guardia civil. Pero el problema vino cuando le dijeron que se tenían que bajar al patio a manifestarse un cuarto de hora contra la guardia civil por los palos que dio el día anterior. Claro, mi hijo no sabía nada de lo que había pasado el día antes y me llamó sobre las 11 y cuarto, 11 y 20 de la mañana, para preguntarme qué pasaba. Y claro, la que preguntó qué pasaba era yo, porque estaba en horas lectivas y entonces le pregunté que por qué me preguntaba eso, que qué pasaba. Entonces, seguidamente me preguntó que qué había pasado con la guardia civil. Y yo le dije, a ver, explícame qué es lo que pasa. Entonces, seguidamente, pues el niño me dijo que se tenía que bajar al patio a manifestarse en contra de la guardia civil. Y le dije que estuviera tranquilo, que yo en dos o tres minutos iba al instituto a recogerlo. Bueno, efectivamente, yo fui al instituto, hablé con una cap de estudios, hablé incluso con el director para pedirle explicaciones y que hicieran el favor de ir a buscar a mi hijo al aula y que me lo bajaran para llevármelo del centro. Lo único que me enseñaron fue un papel de servicios territoriales en los que autorizaban a que esos docentes como trabajadores, cada uno tuviera la iniciativa de hacer el parón del cuarto de hora. Pero a estos niños los estaban bajando al patio a reivindicarse en contra de la guardia civil sin el consentimiento de sus padres. Señora Lu, ¿qué ha recibido apoyo por parte del instituto, por la propia Consejería de Educación o por parte incluso de la Generalitat? No, ninguna. A día de hoy yo he solicitado entrevistas con la tutora de mi hijo, con la dirección del centro. Bueno, hemos hablado, pero es un tema que ellos prefieren no tocar y no hablarlo. Pero a ver, cada uno tiene su derecho de defenderse, pero ¿dónde está el amparo y el derecho que se merecen estos menores de edad ante esta situación? Además de esos hechos que sucedían el día 2 de octubre, ¿hubo otro capítulo en el que su hijo fuese humillado? Bueno, a raíz de ahí estos niños se manifestaron en la puerta en repulsa a lo que estos docentes dijeron en clase y en apoyo a sus compañeros. Se juntaron todos en la puerta, yo estuve con ellos. Posteriormente yo salí en prensa, salí en televisiones, reivindicando y denunciando que al centro educativo se va a estudiar y que la política debe de quedar al margen de los centros educativos y que sean imparciales. Y a raíz de esto, pues mi hijo ha notado alguna diferencia en diferentes profesores de repulsa hacia él. Sí, esto lo hemos notado incluso en las calificaciones del primer trimestre. ¿Y esos hechos han afectado el rendimiento escolar de su hijo? Sí, tanto mi hijo ha ido inseguro, ha ido con miedo, pues con temor a que ante las negativas de algunos de sus profesores. Efectivamente, sí, sí, dime, dime. No, dígame, dígame. A ver, ante todo lo que es esto, simplemente por ponerme yo de frente el trato. Si hasta ese día era estupendo, a partir de ahí no fue tan agradable. Hace unos minutos hemos visto el testimonio de una madre que se planteaba incluso trasladarse de la región por ese continuo acoso. ¿Se le ha pasado por la cabeza eso o incluso el cambio de colegio de su hijo? No, a mí yo no me voy de mi tierra. Yo nací aquí y aquí voy a seguir. De mi tierra no me echa nadie. Y cambiar al niño de centro, la posibilidad la tenemos. El primero que no quiere es él porque él ha hecho allí sus amistades, tiene a sus compañeros y él reconoce que no todos los docentes son así. Por la culpa de una minoría no tienen que pagar todos. Incluso yo personalmente creo que cambiarlo de centro no va a solucionar nada porque esto no pasa solamente en el centro donde cursan hijos los estudios. Pasan bastante en más centros. ¿Qué medidas o sanciones se deberían tomar para que esto no vuelva a suceder tanto en ese centro como en otros, como bien decías hace un minuto? Bueno, hasta ahora se ha intentado dialogar y que esto no llegara hasta donde hemos llegado hoy. Y no ha habido diálogo posible. Entonces, pues está en manos de la justicia. Está admitida la denuncia a trámite en el juzgado. Y será la justicia la que determine qué hará con estos docentes. Hombre, yo desde luego se han saltado, han vulnerado la ley educativa. Y esto es un grave, es muy grave esto que ha pasado. O se relaja el tema o los padres seguiremos hacia adelante. O sea, ya no vamos a parar. No vamos a consentir que a nuestros hijos, por no ser de la cuerda independentista, los señalen, los echen a un lado y los traten de diferente manera. Pues Paqui Luque, gracias por atender a nuestra llamada y desde Intereconomía toda nuestra fuerza y apoyo. Muchas gracias. Buenas noches. Fascistas, nazis, malnacidos, charnegos, tabernios, acomplejados o payasos. Son solo algunas de las perlas que ayer soltaron muchos separatistas a ciudadanos que retiraban propaganda separatista de las calles durante el festejo de San Jordi. Ven un ejemplo. No, democracia no. Democracia no. Democracia, si yo un poco enviados, el puc portar. Señora, me acaban de... Això es democracia. Me acaban de venir. ¿Vale? La democracia es población de Papuí. Echa el paro del nazi, tú. Echa el paro del nazi. Echa el paro del nazi, ¿a qué? No, no. ¿No echa el paro? Yo pasaba por aquí, yo pasaba por aquí, yo pasaba por aquí... No, tú ets el fascista. Tú ets el fascista. ¿Pero por qué os traíeu? ¿Por qué os traíeu? Yo pasaba por aquí... Pues seguéis caminando. Y me saco... Y los políticos constitucionalistas no resultaron mejor parados. Uno de ellos fue Xavier García Albiol. El líder del Partido Popular en Cataluña realizaba unas declaraciones a medios de comunicación en la céntrica plaza de la vila de Badalona cuando de repente fue rodeado el grito de fuera fuera mientras se repartía unas rosas rojas. Los separatistas coreaban libertad presos políticos o eres una vergüenza para nuestro pueblo. Debido a este scratch Albiol se vio obligado a cancelar diversos actos. Los populares no son los únicos que sufren este tipo de actuaciones. Es más, pocos partidos del arco parlamentario catalán se salvan. Otro de ellos, los socialistas, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha denunciado a través de su perfil de Twitter haber sido atacado en su propio domicilio. Tal y como están viendo, diversas pintadas decoran el muro de su casa. En ellas pueden leerse mensajes como PSC igual a 155, ni olvido ni perdón, y CDR ni pasivas ni terroristas empoderadas. El socialista Illa asegura que es un burdo intento de intimidación con el que no van a conseguir nada en absoluto. Diferentes políticos denuncian estas situaciones día tras día. Aseguran estar hartos de sufrir ataques de una parte de la sociedad de la región catalana poseída completamente por el odio. Hartos de sufrir ataques. Estamos hartos de sufrir señalamientos. Los abusos tan solo los contemplan la fiscalía y en la policía. Que no solamente deseaban mi muerte, sino que deseaban la muerte de todos los independentistas. Y ayer podíamos ver en El Gato al Agua parte de esa inflintación en los GDR. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en El Gato nos enseñarás más, pero yo quería preguntarte, ¿ha sufrido realmente el ataque de los separatistas? Sí, al fin y al cabo lo que estabais mostrando, Alba, en este informativo es que continuamente aquellos que no siguen la doctrina oficial, el independentismo más radical, son perseguidos en Cataluña. Saber García Albiol, que fue alcalde de Badalona, por ejemplo, pues fue atacado en su propio municipio. Hay municipios aún peores. Hay municipios en los que efectivamente, Alba, los ataques son continuos a todos aquellos que no secundan el secesionismo. Nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes y quiero que veas antes, antes de hablar de este tema, Alba, un poco el modus operandi de los GDR. Ayer ya hablamos acerca de cómo se organizan, pues hoy vamos a verlas en acción. Once y media de la noche, es la hora H. Un grupo de unas 20 personas se reúnen en el punto de encuentro. Algunos se conocen, otros no, pero el boca a boca y las redes sociales han sido suficientes. La batida está preparada. Vale, ya digo, pasamos la ruta, haremos a Bia, bajamos para Giruneia y después ya nos metemos en Puebla. Eso es un territorio hostil, entonces allí si alguien nos viene a increpar o lo que sea, nunca vamos a hablar con ellos, vale, nos entrará en diálogo. Nosotros vamos a la nuestra y jamás se les dirá nada a ellos. Si viene la policía o algo, se habla tranquilamente con ellos. Los objetivos están claros. A Bia, Gironella, Puigrec y Navas. Cuatro de los municipios más independentistas de Barcelona. En los 45 minutos que tardamos en llegar a nuestro destino, Jaime, uno de sus líderes, nos explica quiénes son. Todos los gachos, panchas, 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 hay personas transversales. Cada uno puede tener su ideología y, a cabo, la noche es el naturalismo. No hay más. Están hartos. Los gachos viven en una sociedad en la que decir abiertamente que no eres independentista te puede ocasionar represalias. Han decidido defender los derechos de aquellos que se sienten catalanes y españoles. Y sin ayuda de nadie. Hay gente en diferentes puntos. Que no te conocen de nada. A través de redes, sos desconocidos. Estás en un grupo de Facebook y te hagas por un piado, hostia, esto no te sabe, entonces se va a hacer una red. Tienen que ir camuflados y moverse de noche. Muy pocos se atreven a dar la cara porque saben lo que supondría hacerlo. Insultos, persecución y hasta amenazas. Se limitan a retirar propaganda, pero cada día reciben el odio de los sectores más violentos del independentismo. El de sus opuestos, los CDR. Por lo mismo CDR, ¿no? Hay gente que les apoya. Y hay otra clase de gente, digamos, los nacionalistas, que ya se empiezan a cansar de sus actos. Porque en vez de defender Cataluña, por decirlo de alguna manera, que es lo que ellos me sientan que hacen, aún la están diciendo más. Cortar carreteras y decir un tipo de cosas. Y al revés, la que es que eso lo creen. Y yo puedo. 12 y 20 de la madrugada. Llegamos a Aviado. Aún no lo sabemos, pero nada más comenzar la batida, sufriremos las consecuencias de enfrentarnos al secesionismo. Bueno, Alba, al fin y al cabo, es una muestra del día a día en ciertos municipios más radicales, no quizás en los municipios más grandes, en las ciudades más amplias, más cosmopolitas, como puede ser Barcelona, si en los municipios más pequeños, donde el independentismo genera mucha más persecución hacia todos aquellos constitucionalistas. Ya decimos, tanto Raúl, el Cámara, compañero también del equipo de Intereconomía, como yo, nos desplazamos hasta allí y vimos todo lo ocurrido. Y ojo, porque, Alba, hoy vamos a hablar de otro punto también bastante polémico, de la figura de los Mossos de Escuadra, la policía de supuestamente todos los catalanes que tendría que velar por la seguridad de aquellos que también se sienten españoles y que, sin embargo, ejercen una labor bastante polémica. Veremos qué es lo que hacen después de que en nuestras propias carnes suframos algunos de los ataques del independentismo más radical, Alba. Pues, Juanma, gracias. Estaremos muy pendientes al gato de esta noche. Y hoy, comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular con el empresario Javier López Madrid. Se han limitado a negar y a desvincularse de las siglas JLM y JM. Durante esta mañana, momentos también de muchísima tensión, cuando López Madrid se niega a contestar a Podemos, sobre su relación con los Reyes. Nuevo episodio en la investigación a las cuentas del PP en el Congreso. Le ha llegado el turno a Javier López Madrid, alto directivo de OHL y yerno de Villarmis. Pero lejos de arrojar luz sobre la presunta financiación irregular de la formación, se ha limitado a negar la mayor. ¿Ha donado usted alguna vez dinero al Partido Popular? No he financiado ni he donado nunca dinero al Partido Popular. ¿Algún tipo de mediación? ¿Ha procurado que se le pueda adjudicar? Absolutamente no. ¿Con el señor Granados tampoco? Con el señor Granados tampoco. ¿Le ha entregado usted alguna vez alguna cantidad de dinero en metálico al señor Granados? Absolutamente no. Y es que López Madrid no se ha cansado de señalar que sus iniciales no coinciden con ninguna de las que aparecen en la agenda de Francisco Granados. Que las iniciales no coinciden y yo creo que están preguntando sobre una agenda que no es mía y que no la ha escrito otro señor. Las iniciales no se pueden, yo no puedo ser al mismo tiempo JM y JLM. Entonces ya se lo hemos explicado al señor juez, se lo vuelvo a explicar a usted. Sí, se lo dijo al juez porque López Madrid ya ha declarado como investigado por cohecho, organización criminal y otros delitos por las presuntas donaciones irregulares que hizo OHL al PP a cambio de contratos públicos. Pero atención a lo que dice del cabecilla de la trama pública y de su conseguidor. Al señor Granados lo conozco desde hace 30 años cuando trabajaba en banca de inversión y esa es la relación, desde hace 30 años con el señor Granados, relación que fue menos intensa cuando él estuvo en política. Con el señor Marjaliza una relación comercial como con tantas personas con las que tuve relación. Una relación parece distante, aunque sí le invitó a su yate. Tenía usted una relación, entiendo, una relación estrecha con el señor Granados puesto que compartían la propiedad de un yate. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. ¿Puede usted por favor explicarnos? Sí, 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 todo lo que se lo explico. Era una embarcación antigua, que era propiedad mía y propiedad de mi familia y al que el señor Granados fue alguna vez. ¿Y qué hay sobre su relación con la reina Leticia? Pues estas fueron las palabras que le dedicó cuando salió a la luz que López Madrid también había hecho uso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Te escribí cuando salió el artículo y ya sabes lo que pienso Javier, sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Un beso con Piyogi. Os lo agradezco mucho, en el futuro extremaré el cuidado. Pero ahí López Madrid ha preferido mantener silencio ante la perseverancia del diputado de Podemos. ¿Por qué le llama a usted la reina de España con Piyogi? Sí, estoy esperando una respuesta. ¿Por qué le llama a la reina de España con Piyogi, señor López Madrid? ¿Nos va a decir usted a qué se refiere, se refería a la reina cuando decía aquello de nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás, merdé? Presidente. Vamos a la cuestión, señor Guijarro. Los presupuestos comenzarán mañana su tramitación en el Congreso de los Diputados. A menos de 24 horas, para que empiecen a debatirse las enmiendas del proyecto de ley presentado por el Gobierno, la aprobación de estos presupuestos de 2018 está en el aire, ya que hay muchísima tensión entre los partidos y el Gobierno. Los protagonistas, el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV. La formación naranja y los vascos han impuesto una serie de condiciones que el Gobierno deberá pensarse si le compensa o no cumplir, si quiere que salgan adelante sin problemas. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Cuáles son esos requisitos o esas limitaciones? Buenas noches, Alba. Pues la negociación de este año tiene mucha tensión porque el Gobierno llega con los votos muy ajustados y con exigencias de última hora por parte de sus aliados. Para que el PP consiga el apoyo de Ciudadanos en las cuentas generales, desde el Partido Naranja han trazado una serie de líneas rojas. Le exigen al PP transparencia a la hora de cerrar acuerdos con los demás partidos, aunque aseguran que es fundamental que se sepa todo para que luego no se sientan traicionados. También hablan de su programa electoral. La formación naranja dice que si el PP aprueba medidas que son incompatibles con lo que ellos defienden, le retirarían automáticamente su apoyo. Y como nuevas líneas rojas, Ciudadanos añade que si la gestión de la caja única de la seguridad social se la cede a los vascos, tampoco tendrán su voto a favor. Y por último, también relacionado con Euskadi, la formación naranja advierte de que si es cierto que el Gobierno está negociando sobre la gestión de las prisiones y sobre el acercamiento de los presos etarras a cárceles del país vasco, no apoyarán los presupuestos generales. Por ser claros, queremos que quede claro que Ciudadanos va a estar en contra de cualquier tipo de acuerdo que tenga que ver con romper la caja única de la seguridad social. Ciudadanos va a estar en contra de esa ruptura planteada por los nacionalistas vascos. Sabemos que es una petición que llevan pidiendo, insisto, hace tiempo. ¿Y cuáles son las líneas rojas que le pone el PNV a Mariano Rajoy para cederle sus cinco votos en el Congreso? Pues ya le ha pedido esa gestión de la caja de la seguridad social que se encuentra entre las 37 materias pendientes de traspaso por parte del Ejecutivo Central. Aunque desde el PNV dicen que defienden un modelo de caja, de unidad de caja con gestión propia pero sin romper la caja única. Y una nueva línea roja que tiene un número, el 155, el artículo de la Constitución que se ha aplicado a Cataluña para dejarla sin autogobierno. En el PNV ya han sido muy claros. Mientras el 155 siga en vigor, no negociarán nada. Que el 155 ha provocado una situación de grave excepcionalidad en el Estado y desde luego mientras esté en vigor no vamos a negociarlos en absoluto. Es una interpretación además de ese artículo absolutamente extensiva y que pone en cuestión y en riesgo el autogobierno no solo de los catalanes sino en su caso podría dar lugar al riesgo del autogobierno vasco. Por lo tanto, mientras esto no se normalice nosotros no vamos a entrar a negociar. Y ahora Alba, falta por ver a quien hace caso Mariano Rajoy. Gracias Marta y muy buenas noches. Continúa la polémica en torno a las palabras del portavoz del Partido Popular en el Congreso al asegurar que los jubilados deberían dar las gracias al Ejecutivo por la subida mínima de las pensiones. Hoy se ha vuelto a reiterar y ha dicho que no perdiría disculpas. Lo que está haciendo es apoyar con 137 escaños que le suban el 3% las pensiones más bajas y que suban el 3,85 las pensiones. Así que me dirán ustedes por qué tengo que fustigarme. Yo creo que todo lo contrario. Continúan las manifestaciones de los pensionistas y ahora muchas de sus críticas se centran en ese comentario de Rafael Hernando. ¿Cómo han sentado entre los jubilados? ¿Qué opinan ellos? Nuestra compañera Miriam Olivares ha sacado los micrófonos a la Intereconomía a las calles. Esto es lo que le han dicho. Deberíamos dar las gracias. Es un derecho adquirido porque estamos trabajando. De hecho ahora voy yo a trabajar en la limpieza. Pues agradecidos no porque la hemos recibido porque hemos estado pagando 40 años. Eso no es un agradecimiento. Es un derecho adquirido a lo largo de tu vida laboral. Hombre, pues no, no lo creo. Creo que es un derecho. Hombre, creo que no y el debate está establecido. Las pensiones no son demasiado ecuánimes en muchas de las ocasiones. Hombre, si se debe solo al PP o lo ha influenciado también Ciudadanos, pero en ese entorno del 3% yo estoy de acuerdo. Que no. Yo soy pensionista y realmente, bueno, a mí me han subido 6 euros en un año. Agradecido por sus pensiones. Las pensiones se las ha ganado cada uno con arreglo a lo que ha cotizado. Entonces con arreglo a los años y lo que ha cotizado da lugar a una cantidad de dinero. Ni agradecido ni desagradecido. Es lo que hay. Como hemos podido comprobar, la gente no está de acuerdo con las palabras de Rafael Hernando, ya que consideran que sus pensiones son un derecho adquirido y que se las han ganado con su trabajo. Y este lunes se iniciaban los trabajos preliminares para la exhumación de cuatro personas en el Valle de los Caillos, caídos tras la sentencia firme del juzgado del Escorial. El valle ha estado cerrado a las visitas durante toda la mañana y las familias se desplazaban hasta allí, pero patrimonio les impedía la entrada. Y conozcan los datos. Cada vez más visitantes al Valle de los Caídos. La evolución de las personas que se acercan a conocerlo es cada vez mayor. Solamente en 2017 hubo más de 20.000 personas más que en 2016, pero esta tendencia al alza se mantiene desde hace cuatro años. En 2014 se registraron 242.000 visitas. El siguiente ejercicio, 11.000 más, llegando así a los 253.000 visitantes. 262.000 en 2016 y este último año, el de mayor subida, como decíamos, con más de 283.000. Y para analizar esta noticia y el trasfondo que ella esconde, tenemos conexión con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, director también de Tiempos Modernos. Fernando, muy buenas noches. Bueno, los trabajos de la Comisión Técnica, como decimos, han empezado hoy. Veremos qué es lo que se deduce de ellos. De momento, lo que se está filtrando no puede ser muy distinto de lo que se sabía hasta ahora. Parece que hay las lógicas dificultades de identificación. Creo que es pronto, en cualquier caso, para hacer un balance. ¿Qué se van a encontrar allí abajo? ¿Cómo fueron enterradas las personas en el valle hace más de 60 años? Bueno, lo que se van a encontrar es bastante complicado en términos generales, porque hay distintos niveles, algunos de ellos en mejor estado que otros. La humedad ha hecho su trabajo en sentido, lógicamente, negativo. Y, bueno, yo creo que va a ser complicado. Hay unas 12.000 cuerpos, se supone, que están por identificar. Y las posibilidades de hacerlo hoy día son grandes. Las posibilidades, perdón, la imposibilidad de hacerlo es bastante acentuada. Así que entiendo que va a ser difícil las identificaciones. Depende el número, digamos, de reclamaciones que pueda haber al respecto. Yo creo que eso lo va a marcar mucho, pero hay una dificultad de entrada grande. Han sido muchos los años de luchas de los familiares que dicen que quieren poder enterrar y localizar a sus seres queridos. ¿Hay algo de malo en ello? No, evidentemente no hay nada malo en ello. El problema está en que los derechos de otros pueden ser lesionados, en primer lugar. Entonces hay que contemplar los derechos de todos. Y luego la dificultad máxima de carácter técnico de poder deslindar los restos de unos, los restos de otros, es una tarea bastante compleja. En fin, esperemos que los derechos de todos sean respetados. Cuando decimos los de todos, decimos los de todos. En paralelo, esta semana se debate en el Senado una moción del Partido Socialista que pide al Gobierno resignificar el Valle para convertirlo en un centro para la memoria de todas las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora no lo es? Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo al Partido Socialista. Desde luego el Valle de los Caídos está dedicado a todas las víctimas, repito, a todas, sin distinción de bandos. Y la prueba es, son los que están enterrados allí, digo que está dedicada a todos los que lucharon en cualquiera de los dos bandos de la guerra civil española. Por tanto, es indudable que era un intento de superar la división en banderías de esa guerra civil española. Y era un intento de reconciliación, creo que francamente exitoso. No es una reivindicación de uno de los bandos y, como digo, la mejor prueba es que están enterrados allí víctimas de los dos. Ciertamente sí tenía una significación evidente a la sombra de la cruz y del enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. No así el de Francisco Franco, que fue decidido con posterioridad y por voluntad de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Entiendo que la izquierda no se va a quedar ahí y con estas exhumaciones irá a por más. ¿Acabarán consiguiendo que se exume a Franco o José Antonio Primo de Rivera? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Desde luego la izquierda no parará aquí porque su objetivo no es este. Esta es solo una excusa argumental de tipo humanitarista, como utilizan en muchos otros casos y cosas, para conseguir los fines ideológicos que tienen prefijados. Y conseguirlo mediante esas explosiones de emotividad, por otro lado, ya conocidas. En cuanto a la segunda parte, no tiene nada que ver estas exhumaciones con la exhumación de José Antonio Primo de Rivera o de Francisco Franco. Aunque las dos sean exhumaciones, no tienen absolutamente nada que ver. Esto es la concesión, digamos, de un derecho a los familiares de identificación de los que allí reposan. No tiene nada que ver con el otro caso, como digo. Gracias, Fernando, y buenas noches. Muy buenas noches. Y nos vamos hasta Andoay, en Yipuzkoa, porque este martes se ha detenido a un presunto yihadista que mantenía contactos de alto nivel con el Daesh. Se trata de un hombre de 24 años, de origen marroquí, que difundía contenidos yihadistas en la red, haciendo proselitismo y planificaba viajar a zonas de conflicto para unirse como combatiente. Incluso había iniciado una labor de captación para el traslado de estos a la zona del conflicto. Según explica el Ministerio del Interior, desarrollaba toda su actividad en redes sociales como Facebook y YouTube. Y Salah Abdesalam, condenado a 20 años por tentativa de asesinato en Bélgica en un tiroteo con la policía en 2016, que se produjo días antes de que fuese arrastrado. Es el único yihadista que sobrevivió de la célula que habría llevado a cabo los atentados de París perpetrados en noviembre de 2015. Participaron, participación por la que todavía se encuentra a la espera de su juicio. Dentro de nuestras fronteras, detenido el marido de una de las terroristas más violentas y más buscadas de Europa. El hombre de 35 años y de nacionalidad marroquí enviaba dinero para que ésta pudiera viajar a Siria e integrarse así en el Estado Islámico. Las contidas económicas enviadas ascienden, atención, hasta los 3.000 euros. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido resaltar el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado por esta detención. Fadoa Hassad, una de las terroristas más buscadas y más peligrosas de DAE en Europa. Se le ha detenido porque ha quedado acreditado como estaba suministrando dinero y le enviaba fondos de manera periódica para que su mujer, la terrorista más buscada de Europa, pudiera sufragar los gastos de captación de otras mujeres y hombres para que fueran enviados a Siria para incorporarse a DAE. Se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre les dejamos con el tiempo. Mañana volvemos a las 8 y media con más información. Que tengan una buena noche. Esta miércoles vamos a estar muy atentos a esta dana que se sitúa sobre el sureste peninsular y va a dejar allí todavía bastante inestabilidad. ¿Dónde va a llover? En el sureste, especialmente en la región de Murcia, una de las zonas más afectadas. También puntos del este de Andalucía, del sur de la Comunidad Valenciana, de Baleares y Ceuta y Melilla. Tenemos muchas nubes también que se cuelan hacia el interior, sobre todo hacia Castilla-La Mancha. Tendremos más claros en el centro, en el oeste y también en puntos del nordeste. En un día bastante tranquilo, aunque por la tarde se pueden formar nubes de evolución dejándonos tormentas. En puntos de Extremadura, del sistema central, de la ibérica riojana y sobre todo del Pirineo. Situación bien distinta en Canarias, cielos cubiertos debido al viento de norte, aunque en principio no esperamos precipitaciones. Donde sí que va a llover va a ser en el norte peninsular, flujo de norte, cielos bien cubiertos y temperaturas en claro descenso. Y es que pueden caer hasta 8 grados respecto al martes. En algunas zonas se quedarán en torno a los 15 grados, por ejemplo en Acoruña o en Gijón. También descienden los termómetros en el sureste peninsular debido a ese tiempo complicado con lluvias y se quedarán por debajo de los 20 grados. En el resto ya lo veis sin cambios o cada vez con más calor. 25 grados en Madrid, 27 en Zaragoza o hasta 28 en Badajoz. Volvemos en dos minutos. Solo el 24, 25 y 26 de abril, explosión de precios en el...